que esta mi raza, saluditos, bendiciones estamos llegando del trabajo gente con mucha hambre hay que ver que hacemos aquí por ahí vamos a calentar aquí unos tamalitos de elote que tenemos los vamos a freír en mantequilla raza saludos, bendiciones para todos aquí tenemos el sartén ya vamos a pelar estos tamalitos de elote para comernoslos con un vasito de leche cuando vamos con mucha hambre gente hay que calentar el tamalito aquí tenemos el comal vamos a ponerle poquita mantequilla raza un poquito nada más voy a bajarle poquito para que no se nos vea quemada voy a bajarle más a la luna voy a pelar los tamalitos mire tamalitos recalentados con freito aquí en mantequilla mire vamos a echarlo aquí vamos a echarlo aquí vamos a freírlo vamos a pelar otro vamos a echar todo porque traemos un hambre que que bárbaro mire vamos a calentar el primero ahorita vamos a vamos a dejar esto por ahorita hay que freírlos bien para que estén buenos vamos a subir un poquito más bien nomás mi gente nos damos saludos a toda la raza que mire aquí en nuestro video gente fíjanos aquí en youtube mi raza para seguir subiendo videos ahí subimos videos de un poquito de todo lo que podemos subir pero mire que chula de tamalitos recalentados lo que nos vamos a comer ahorita con un vasito de leche y ni más estos son los últimos tamalitos que nos quedan ya de la otra vez que hicimos este video ya lo subimos como preparamos estos tamales y que guste ir a mirarlos ahí es inhumado vamos a esperar que se calienten y que se doren bien poquito para comernos vamos a mandar un saludito a toda la raza gente de toda la gente que nos ven hay gente de michoacán que nos ha mandado saludos ahí que nos mandan comentarios saludos para todos para toda la raza saludos vamos a esperar que se doren bien miren ahorita para comernos vamos llegando del trabajo un poquito con mucha hambre no con poquito mucha hambre traemos un poquito con mucha hambre ahí en michoacán a este le nombran sus chepos nosotros nomás le llamamos y le nombramos tamales de elote muy buenos pues tamalitos de elote y cuñado lo que me voy a comer unos tamalitos aquí fritos en mantequilla con un vasón de leche con un vasón de leche con un vasón de leche vamos a dejarlo un poquito ahí para que se calienten bien no lo voy a subir mucho el alumbre porque se nos quema pero miren ya están los tamalitos ya están doraditos aquí ahora pues hay que comérnoslo miren nomás vamos a sacar estos dos estos tres para comérmelo ya me comí aquí un pedacito tengo mucha hambre mucha mucha hambre miren tenemos aquí un vasito de leche lo vamos a acompañar con un vasito de leche así vamos a comer gente vamos a comernos deliciosos tamalitos de de elote gente un vasito de leche miren provecho para todo gente saludo ahora si miren provechito mi gente saludo mmm mmm vamos a acompañar con cremita con el que ustedes gusten pero yo así me los como esto es muy bueno muy rico muy delicioso también estos suquepos tamalitos de elote un vasito de leche mmm un vasito de leche un vasito de leche mmm un vasito de leche qué delicia yo herví la leche porque me cae mal así me la tomo así nomás me cae mal yo la herví poquito para que no me vaya a caer mal en el estómago salimos a trabajar y con mucha hambre aproveche que había estos tamales ahí y me puse a calentarlos para comérnoslos unos tamales recalentados de delote pero muy sabroso y y y y y y y aprovechó gente aprovechó mandar aquí voy a mirar aquí el señor que nos comenta aquí en los videos para mandarle un saludo voy a ver que como se llama voy a aprovechar aquí para mandarle un saludito nos mandamos un saludo aquí a mi compa domingo garcía de de europa saluditos hasta michoacán mi raza saludos este compa siempre nos comenta aquí en los videos le mandamos un saludazo hasta allá hasta europa michoacán saludos compa domingo garcía estamos saluditos para todos y bendiciones a los que miran aquí nuestros videos me gustan compartirlo mi gente le damos las gracias a todos para seguir subiendo aquí para seguir subiendo aquí video más más seguido mi gente saludos a todos ahí estamos nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver